Se conocen nuevas pruebas o por lo menos lo que está intentando la defensa del celador acusado de abuso del Colegio Leonardo Murialdo. Y dicen sus abogados defensores que con la presentación de estas nuevas pruebas su defendido podría quedar en libertad. Se trata de dibujos de la niña de 4 años realizados con anterioridad a la fecha del posible abuso en el Colegio Murialdo del Departamento Guaymallén que fueron analizados por especialistas. El material reflejaría que la niña habría padecido abuso con anterioridad fuera del entorno escolar. Además, el abogado Ábalos, defensor, dijo que no está probado que el abuso sexual a través del cuerpo médico forense y la declaración de la docente también es clave en esto. Escuchamos al doctor Víctor Ábalos hablando de este tema. Unas imágenes que son dibujos que habría realizado esta niña para el mes de abril y mayo del corriente año, lo cual nosotros lo solicitamos oficialmente al colegio. Se lo hemos llevado para un dictamen previo al doctor Vilapriño y a la licenciada Hassan, quienes nos informan de que habría habido situaciones de abuso anteriores, que corresponderían al mes de abril y mayo según esa foto. No sabemos de qué época viene este estado de situación, lo cual descartaría absolutamente de que sea Salas el autor del abuso que se le está imputando naturalmente. Declaró la docente, la maestra de la nena, estuvo, según la maestra, desde las 13.55 de ese día 2 de agosto hasta las 15.30. Este hecho se habría producido, según la nena y según lo que entiende el Ministerio Público, el día 2 de agosto entre las 14.12 y 14.15, en un periodo casi de 3 minutos. Esta declaración de la maestra descarta la posibilidad de que se podría haber cometido, porque estuvo en todo momento con su docente. Pero en algún momento la nena perdió su ropa interior en el jardín. ¿Qué pasó? Mire, ella cuando se le hace la cámara a Gessel, permanentemente menciona a un tal Simón, 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 que es quien le habría robado la bombacha. Nosotros nos llama la atención esa reiteración del pedido de Simón, 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 incluso de un audio que se ha desgrabado, y llegamos a la conclusión que, por razones obvias, no puedo dar el apellido, que hay un compañerito que se llama Simón. Y hay algo más importante. Esto, ambos informes, y lo dice la médica del Cuerpo Médico Forense en su declaración, de que no hay lesiones traumáticas. Sin embargo, la carátula es con exceso carnal, dice. Sí, efectivamente. ¿Y en qué se basa? Dice que con exceso carnal, y también se agrava por la situación que este celador sería el encargado de la guarda del menor. Bueno, ¿en qué se funda ese agravante del exceso carnal? En los dichos de la nena en cámara Gessel, pero eso se desvirtúa con los informes científicos de dos organismos públicos. ¿Está aprobado científicamente, o sea, por el Cuerpo Médico Forense, el exceso carnal? No, de ninguna manera. Lo único que hay, dice que no hay lesiones traumáticas.